Me parece indispensable que el mundo académico adhiera con fervor a esta marcha mundial contra la guerra y por la no violencia. Seis continentes van a ser atravesados por los cruzados de esta gran empresa destinada al desarme y a asegurar la armonía entre los pueblos. ¿Cómo vamos a estar ausentes de esta gran tarea, de esta empresa humanista genuina? Tenemos que adherir y adherir con el pensar, adherir con el sentir y adherir con la acción. Y en consecuencia tengan los organizadores de esta maratón mi adhesión más fervorosa y junto con ella la adhesión del Centro de Estudios Chileno CEDESH y de muchísimos otros colegas de las distintas universidades de Santiago de Chile. Gracias por ver el video.